Hola, buenos días. Estamos en Skin Clinic Medespa. Hoy en el día de hoy vamos a realizar un tratamiento de toxina botulínica en el tercio superior del rostro a Victoria. Victoria, ¿puedes elevar las cejitas tantito? Cuando elevas las cejas, lo que se contrae es tu músculo frontal. Vamos a poner toxina botulínica en ciertos puntos en tu músculo frontal para que éste se relaje y no lo tengas que contraer tan repetidamente y de manera tan fuerte. Esto va a ser causa y efecto, es lo bueno de la toxina. ¿Por qué? Porque no te vas a seguir marcando y aparte de eso, cuando se relaje tu músculo, tus líneas se van a ver más suaves, casi imperceptibles. La toxina botulínica lo que hace es que no llegue el impulso nervioso al músculo para que él se pueda contraer de manera tan fuerte. Algunos doctores relajamos el músculo totalmente y otros parcialmente para que tú sigas teniendo un movimiento a tu rostro y te veas natural. En el caso de hoy lo vamos a hacer de manera parcial para que tu músculo se siga moviendo, pero no tan marcadamente. ¿Ok? ¿Me puedes pronunciar el ceño tantito? Aquí podemos ver sus dos músculos corrugadores y en el centro su músculo procerus. En cada corrugador vamos a poner aproximadamente unas 8 a 10 unidades de toxina botulínica y en el proceso de hoy vamos a poner unas 10 unidades de toxina botulínica. La cantidad de toxina botulínica por músculo depende, difiere mucho del paciente, de la fuerza del músculo, de la edad del paciente. ¿Ok? Puedes reírte lo más que puedas como si te molestara el sol. Aquí se observa su músculo orbicular contraído. Relájalo, cielo. En el músculo orbicular también lo vamos a relajar de manera parcial para que te veas natural y para que no se sigan marcando esas líneas que solemos llamar afuera patos de gallo para que no se sigan marcando. Me estabas preguntando hace un ratito que cuándo vas a ver el efecto. El efecto se ve aproximadamente del cuarto al quinto día hasta el quince día es el efecto final. Que la toxina ya se encauró completamente en tu músculo. Te va a durar aproximadamente de 3 a 4 meses. Depende mucho de cuánto ejercicio físico me hagas, de todas tus actividades diarias. En cada paciente siempre difiere el tiempo de duración. ¿Ok, doctora? ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.